¡Hola, Johnson! El programa de protección de testigos nos ha trasladado aquí. Soy vuestro nuevo vecino. Y yo también, el gran Mike Salado. Oye, Johnson. El programa de protección de testigos mudó a mi papá a esta cuadra. Soy tu nuevo vecino. Igual que yo, Pico Mike. ¡Ni hablar! ¡No somos nosotros! Sí, somos una creación de vuestras mentes alteradas. ¡Es la luz! ¡La luz amarilla nos dejará ciegos para siempre! ¿Es esto? De ninguna manera, no soy yo. No somos sino invenciones de sus mentes. ¡Es el relámpago, el amarillo! ¡Nos dejará ciegos para siempre! Oye, Kyle. ¿No te divertiría conducir una moto con cinecar? A mí me encantaría montarme en él. Por mí vale, pero después de la manicura. Sí, después de la manicura. Señor Callo. ¿No sería divertido conducir una motocicleta conmigo en el asiento de acompañante? Después de que termines con mis uñas. Sí. Después de las... ¡Eh, gato! ¡Dame estas gafas! Antes no me gustaban las gafas, pero como tienes algo que yo no tengo, ahora las quiero. ¡Oye, gato! ¡Dame esos anteojos! Nunca antes quise anteojos, pero ahora que tienes algo que yo no tengo, ¡los quiero! ¿Qué? ¿Pasarás por el puente como hemos quedado o eres un gallina? ¡Ah! ¡Cacarearía como una gallina si no fuera por el corte que me da! Y bien, ¿lo cruzarán como los retamos o son unos gallinas? ¡Cacarearía si eso no fuera tan humillante para mí! ¡No, no lo es! ¡Tapaos los ojos! ¡Paciencia, amigo! Tenemos todo el fin de semana para torturarles. Sí, pero estoy ansioso. ¿Podemos abrir ya los ojos si prometemos no mirar nada? ¡No, manténgalos cerrados! ¡No, no lo es! ¡Tápete los ojos! ¡Contrólate, amigo! Tenemos todo el fin de semana para atormentarlos. Tienes razón, estoy emocionado. ¿Podemos abrir los ojos si prometemos no mirar nada? ¡No, manténgalos cerrados! Tenemos un radar que capta al vuelo los retos. Estamos revolviendo vuestra basura. ¿Queréis jugar una partida amistosa de... romper algo? Siempre estamos atentos a un desafío. Y además, revisamos su basura. ¿Quieren disputar un juego amistoso de... romper algo? ¡Basta de palabrería! ¡No me iré! El árbol es solo mío. Y voy a construirme una casita. ¡Deja de decir palabras! ¡No me iré! Este es mi árbol ahora y estoy construyendo una casa del árbol. ¿Podrías o sería lo más... lo más absurdo que he oído jamás? ¡Me largo! No te has movido. ¡Bien! Seguiré tu plan solo para partirme de risa en tu cara cuando fracasas miserablemente. ¿Podrías? Eso sería... es la cosa más tonta que haya escuchado. ¡Me voy! ¿Aún estás aquí? ¡De acuerdo! Accederé a tu idea solo para poder reírme en tu cara cuando fracasas miserablemente. ¿Estás ciego o qué? Andy intenta convertirte en un idiota. Tú no puedes entenderlo. El joven Andy es como una cebolla. Cuantas más capas quitas, más fragante se vuelve. ¡Eres mi mascota! ¡Y te ordeno que solo seas amigo mío! Lo siento mucho, Kyle. No puedo hacerlo. ¿Acaso no ves que Johnson está usándote para quedar bien? Usted no entiende. El señor Andy es como una cebolla. Mientras más se le pela, más fragante se hace. ¡Tú eres mi mascota! ¡Te ordeno que seas solo mío amigo! Lo siento, señor Callo. Eso no puedo hacerlo. Nos desharemos del colchón y nadie se enterará de que babeas por las noches. Al deshacernos del colchón, nadie sabrá sobre tus vergonzosos babeos nocturnos. ¡Kilos y kilos de bolas! ¡Las reinas de las bromas pesadas! Con ellas podremos montar la serie Terrible Tempestad de Tupel de una sola vez. ¿Qué? ¿Toda la serie a la vez? Señor Kyle, si querías impresionarme, lo has conseguido. ¡Bolas de plástico! ¡El oro de las bromas! Con todas estas podemos hacer la serie completa de Tórpedos Terribles Viajantes de una sola vez. ¿Toda la serie de una vez? Señor Callo, si trata de impresionarme, lo ha logrado. Porque serás nuestro quitaculpas en exclusividad. Y a cambio estamos dispuestos a darte esto. Dice que recibes nuestras culpas a tiempo completo. A cambio estamos preparados para darte esto. ¡Eso rollo medieval anticuado me pone enfermo! Ser los reyes de la fiesta nos convierte en miembros de la realeza, ¿vale? ¿Ya? El falso lenguaje medieval me irrita. Solo porque sean correyes no quiere decir que son de la realeza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!